Música Dios te salve Mesías Lleno eres de magia El valor es contigo Bendito tu eres entre todos los terrestres Y bendito es tu fútbol que nos da tanta luz Santo Mesías, sos como Dios Ruega por todos tus distractores Ahora y en la hora de las finales Messi, sigue libre al arco ¡Gol! ¡Amén! ¡Mese ahí está el Capitán Viene! ¡Amén! ¡Amén! ¡Atención ahí está Messi! ¡Goloso! ¡Animal! ¡Gol! ¡Amén! 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 ¡Goloso! De otro planeta se lo hizo, lo hizo Messi, mira